El jefe de estado hizo un llamado a la unidad nacional, lo hizo a través de una carta donde informó al país de sus diálogos con líderes políticos, sociales y empresariales con la intención de que todos se sumen para hacerle frente a la crisis sanitaria y económica que genera el coronavirus. El presidente de la república, Lenín Moreno, a través de una carta que publicó en su cuenta de Twitter hizo un llamado a la unidad por la salud y el futuro. Allí reconoce una vez más que estamos ante una crisis sanitaria y económica que sin duda tendrá dolorosas consecuencias. Indica el jefe de estado que estas son horas de recogimiento y de profunda reflexión nacional por parte de todos los actores políticos, sociales y económicos. En esa línea el presidente cuenta que ha dialogado con muchísimos líderes políticos, sociales y empresariales de todas las tendencias y les agradece inmensamente esos aportes patrióticos que están motivados exclusivamente en lograr el bien común del país. Y que todos coinciden en que lo primero es salvar las vidas de los ecuatorianos, que se debe proteger a los que menos tienen, que se tiene que cuidar a quienes nos cuidan, que hay que blindar los empleos y mantener los salarios. La unidad de todos, termina diciendo el presidente, es la mejor garantía de vida.